¿Quiénes serán los personajes eliminados de ¿Quién es la máscara este 10 de noviembre? Aquí te lo comento. ¡Comenzamos! Este domingo 10 de noviembre llega la esperada eliminación en ¿Quién es la máscara? En punto de las 20.30 horas en donde todos los participantes se enfrentarán con números musicales dando un poco de pista sobre su personalidad. Así es que estás muy cerca de descubrir si tus predicciones serán ciertas. A continuación, todos los detalles. La transmisión del domingo de eliminación de ¿Quién es la máscara? tendrá lugar a las 20.30 horas, tiempo del centro de México. De acuerdo a algunos spoilers en redes sociales, apuntan a que Freddy Verduri podría ser el eliminado en esta edición del reality show. Y bien, pues esta es la predicción que hay sobre el eliminado de este domingo 10 de noviembre. Ya veremos si se cumple este spoiler. ¡Bye!